Almas Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor que abre una herida Llega la vida trayendo tu amor Almas, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor En este barrio que es reliquia del pasor En esta calle tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquellas fiestas que en sus patios celebraban Algún suceso venturoso del lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaban Y en versos tiernos entonaba mi cantar Barrio, barrio de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo vinaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Por esta calle iban las pálidas auroras Con paso firme a la jornada de la voz Cordial y simple era la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría Salí del mundo puro y bueno del ayer Doble la esquina sin pensar lo que perdía Me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio, de mis sueños más ardientes Pobre, cual las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza Y yo vinaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Eternamente mi vida te dejo Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan la playa Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Eternamente mi vida te dejo Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan la playa Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí En estas cosas de amor siempre es bueno Llevar oculto el secreto entre dos Que nadie sepa si pena o no, que no Que nadie sepa el que sí o el que no Es muy lindo llevar escondido Agarradito muy dentro del ser Este cariño que siento contigo Este cariño que son tu querer Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí 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 La gente es mala y comenta Como no estando a mi lado Yo te puedo querer tanto Y a tus encantos vivo amarrado La gente siempre igual No piensa que hace mal Y vuelca indiferente La palabra más hiriente Sobre el tierno pensamiento En el momento Que más se muere de amor Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos Nuestros sueños aferrados Si supieran que los dos nos queremos Aunque estamos separados Aunque estamos separados Cuantos hay que estando juntos No se aman Y no saben de este amor Que hay dentro mío Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Porque no me ven contigo Siempre el amor fue lo mismo En el porqué de la vida Siempre ha habido y sigue habiendo Quienes mintiendo muestran su herida Y tratan de engañar Aquel que sabe amar Pero esos que mintiendo Van hablando y van hiriendo Son tal vez los que han querido Y no han podido Amar igual que amo yo Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Si supieran que en el alma tenemos Nuestros sueños aferrados Si supieran que los dos nos queremos Aunque estamos separados Cuantos hay que estando juntos No se aman Y no saben de este amor Que hay dentro mío Y dicen que no te quiero Porque no me ven contigo Porque no me ven contigo Tu vuelta vivo esperando Y a pesar de tu tardanza Acaricio la esperanza De que me sigas amando De noche aliveo mi cruz Cuando un galopar escucho Y se me hace que es tu pucho Cual izquierdo y chito de luz A veces he visto a mamá Como sus lágrimas secas Porque ando medio culeca Y toso mucho en la cama De sonza agarré una estrella En la última pamperada Por salir de esa brigada Creyendo que había chiflao Mi trenza negra esa mata Que es juenidad de tus besos Y van en tu ausencia Y van en tu ausencia de esos Mal llamados Y los de plata Flecos del poncho platea De la luna Mi aparcera Que alguna noche de espera Me los habrá osequiado A veces se me figura Un mostrador La tranquera Ando emborracho mi espera Entre vasos de amargura No quería incomodarte Pero hoy me animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos dos A esperarte A esperarte ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!